Muy buenas noches a todos los televidentes de Jaque Mate. Estamos aquí en el evento de Bambola Boutique, que vamos a festejar el Día del Amigo. Vamos a hablar con las mejores clientas de Bambola y con los organizadores de este evento, Betty y Richard. Vamos a verlo. Bueno, estamos aquí con los organizadores de este hermoso evento de Bambola. ¿Cómo andan? Bien, muy contentos. La verdad que muy contentos por la recepción de la gente. Bueno, casi siempre las chicas nos acompañan, hoy fue otro éxito. Bueno, quiero que nos cuenten acerca de este evento del Día del Amigo, cómo lo organizaron. Este evento ya tiene prácticamente como 10 o 15 años. Nosotros buscamos, después que ellas festejan sus Días del Amigo, un día, los primeros días de agosto, para festejarlo, para reunirnos. Es algo especial Bambola, lo debe haber dicho miles de veces, pero se ejerce un feedback positivo maravilloso. Mucha fidelidad ellas para con nosotros. También me hablabas, Richard, de la experiencia de Bambola, ¿no? De transmitir esto. Claro, o sea, las chicas que ya no conocen de toda la vida, las que son clientas de siempre, siempre lo experimentaron, las clientes nuevas lo están tratando. Nosotros lo que tratamos de imponer es este concepto, que Bambola sea mucho más que un negocio, es una experiencia completa. Que puedas venir, conocer gente, divertirte. Bueno, ir participando de este tipo de eventos donde nos aúne más, no solamente como clientes, sino que nos genera una relación mucho más cercana. Que realmente lo que nos interesa, que ellas se sientan cómodas, que se conozcan entre ellas, que nos conozcan a nosotros y que se sientan contenidas no solamente en algo meramente comercial, sino mucho más humano. Muchas hablaron de la familia Bambola, justamente quieren usar este concepto, ¿no? Ese es el concepto, es una familia Bambola. Porque la persona que entra a Bambola, independientemente que vos quieras vender, lo que sea, es alguien único y irrepetible. A ver, se la considera una persona con sus problemas, con sus alegrías, con sus penas. Y nosotros las acompañamos en alegría, nacimientos, casamientos. Y ellas a su vez nos acompañan a nosotros. Y se arma, te digo, como un grupo muy especial, con un sentido de pertenencia muy especial. A nosotros nos encanta, a ellas les encanta. Para nosotros la mejor propaganda es que ellas se sientan lindas. Que escuchen a nuestras chicas que son amorosas y que las asesoran bien. No es solo vender, sino que se vaya bella. Y no por venderlo, sino que se vaya, creo que lo logramos y si no, si nos equivocamos, de todo corazón. Esta es la fiesta de Bambola. Esta es nuestra fiesta del Día del Amigo. Ya les proponemos la nueva temporada verano en Bambola. ¿Qué relación te une a Bambola? Bueno, primero fue una relación comercial que empezamos, comercial no, empecé a ir a comprar las cosas hermosas que ella siempre tiene. Y me presentó una amiga, esta amiga que está acá, que hace 42 años que ella empezó a comprar, casualmente iba a la casa del novio, como era muy temprano, pasó por Bambola, compró, fue a ver a su novio y después volvió a retirar la mercadería y a partir de ahí no salió más la Lili. Y después, bueno, me invitó a mí a ir y estamos hace más o menos 10 años, 10 años, así que bien. Me gusta, son las chicas divinas, simpáticas, tiene realmente mercadería hermosísima, diseño, color, color, todo. Muchas gracias. La estoy pasando genial, con amigos, festejando la vida. ¿Hace muchos años que compras en Bambola? Sí, hace como 15 años más o menos. De cuando Bambola todavía eras más chiquita, no era lo que es ahora. Pero es un placer comprar en Bambola, porque las chicas son amorosas, la ropa es espectacular, el lugar es precioso y nos hacen sentir bien. ¿Estuviste viendo las últimas tendencias de este invierno? Sí, 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 sí. Ya estuvimos paseando, comprando y ahora hay que esperar el verano. Bueno, en primer lugar, aparte de ser clienta, somos grandes amigas. ¿Por qué? Porque ella emana unos valores maravillosos, no solo por ser comerciante, sino por ser muy buena persona. ¿Y cómo la estás pasando a este festejo del Día del Amigo? Lo pasamos siempre muy bien, hace muchísimos años que venimos festejando. Y bueno, es un grato encuentro con todas las clientas, amigas, disfrutamos, llevamos premios. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué relación te une a Bambola? Una gran amistad, aparte de ser clienta de hace mucho tiempo. ¿Desde hace mucho tiempo sos clienta? ¿Cómo? ¿Desde hace cuánto tiempo sos clienta? 15 años, fácil. ¿Y siempre venís a los eventos que se hacen acá? Siempre, porque son espectaculares. Todos los eventos que hace Betty son bárbaros, con unas ideas geniales, con unos divinos premios y demás. ¿Estuviste viendo las últimas tendencias de este invierno? Sí, ya estuve y me gasté un montón de plata. Bueno, muchas gracias. El Día del Amigo de Bambola es una tradición, porque realmente hace mil años que lo está haciendo. Y bueno, siempre venimos, nunca fallamos, porque somos todas íntimas, no solo clientas. Y bueno, nos encanta venir. Realmente Betty lo hace con muchísimo cariño, lo hace con todas las ganas que disponen todos. Richi también, por supuesto, que es su hijo y que es el que va a seguir con todo esto. Y todas las bamboleiras que trabajan ahí, que son una mejor que otra. Y bueno, realmente es una noche muy agradable, muy linda. No importa que llueva, que haga frío, lo que sea. Nosotros siempre estamos acá el primer martes de agosto, porque siempre lo hace ese día, el Día del Amigo. Y realmente nos encanta. Bueno, muchísimas gracias. Es muy amable y si quieren pasar a ver ya, tienen toda la ropa de verano. Porque yo la chupé y es hermosa. Bueno, gracias. Estamos en este evento, pasando el hermoso, disfrutando muchísimo que es este evento de Bambola. Que bueno, el Día del Amigo. Así que nos da muchos motivos para brindar por aquellas personas que están siempre con nosotros y que nos acompañan en toda nuestra vida. Brindo por mis amigos y también los invito a hacer lo mismo a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos.